Tras su participación con la selección peruana en las eliminatorias, Luis Advíncula se incorporó de inmediato a Boca Juniors y salió como titular ante Sarmiento por la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, el lateral derecho brindó una gran asistencia al atacante Luis Vásquez para poner el 1-0 de su club. El tanto llegó tras una buena jugada colectiva de los dirigidos por Sebastián Bataglia. El colombiano Edwin Cardona colocó un pase preciso para la trepada del defensor nacional y este, tras un buen control, se la cedió en el área al delantero Luis Vásquez. El goleador no desaprovechó y en primera marcó el 1-0 en la bombonera. Cabe señalar que el equipo de los peruanos ganó por 2-0. Luis Advíncula jugó todo el partido, mientras que Carlos Zambrano se quedó en la banca de suplentes. Con este resultado, Boca se ubica cuarto con 36 puntos. Paolo Guerrero siempre ha sonado como posible refuerzo de Boca Juniors. Ahora, este sábado, se conoció que entre la parte del depredador y la del club argentino, ya se hicieron las conversaciones. El periodista Diego Montalbán recogió la información que nació desde Brasil, donde comentaron que Guerrero tiene grandes chances de llegar al equipo, en el que ya están Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Según reportes de Brasil, Paolo Guerrero ha iniciado conversaciones con Boca Juniors. Aún no hay propuesta oficial, pero la intención es mantener al depredador hasta diciembre de 2022. Obviamente que todo dependerá de la realización de los exámenes médicos, comentó el periodista. Saludos para nuestros amigos José Antonio Flores Sánchez, Luciano, Raúl Adrián Salvador Lázaro y Gianmarco Najarro Cabrera.